Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquí ya ves Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquí ya ves Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver Tú me digas que me amas porque se te ameras de llamar Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá que te vuelva el karma Eras como un muñeco porque no tenía drama Ya no tengo calma Pa' acordarte de mi cumple te ponía con alarma No tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquí ya ves Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque se te amanece Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me partenlo Antes de que sea tarde y sin querer me vaya sin freno Y pierda el control Nada más el remoto tuyo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso soy tan lindo Y con eso yo también Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no es mío, no es ti que te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Ay, calla el oscuro y me despedí Yo no te juzgué Chacamos en el trayecto Tonto en la calle conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que te a tus besitos Y solo mírame Con eso soy tan lindo Y con eso yo también Voy a volver a nacer Y solo mírame Con eso soy tan lindo Y con eso yo también Voy a volver a nacer Conmigo te salimos de rosa Nos llegamos antes de la tuce Yo sé bien que parecemos malas Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche está bebé Bailando reggaeton en cámara lenta Hoy le metemos con miel que revienta Pa' que me la renta Pa' que tú a mi bebé le metan pa' abajo Que los envidiosos se vayan pa'l barajo Meten en cadera, mueve todo lo que trajo Hasta que manezca que de aquí no nos vamos Pa' que mi bebé le metan como saben Pa' que me la renta, mueve todo lo que trajo Bailan pegadito porque casi no caben Que no le bajen Dice Esta noche está bebé Va a salir y no, bebé Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito ma' Uno pa' mi otro pa' El que a veces se olvida Un sorprendido en la vida Aquí llegó la tuple-te, tuple-te, tuple-te Llegó la tuple-te, tuple-te, tuple-te Llegó la tuple-te, tuple-te, tuple-te Hey, mi hija, mi hija Completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo siempre Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú Eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que no vienes hecho Te felicito que vienes tú Eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que no vienes hecho Que te felicito que vienes tú En la boca se quedó el olor de tu perfuma Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que enojona Ella sabe que está buenata Y no la presumen Si yo fuera tu gato Subiera una foto los piernas y los luna Ay, papi Pa' que todo el mundo vea Lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Si tú me lo pides yo me porto bonito Le gusta los tíos cuando te la notas Que no le sirve de una lo bata Ay, wow Mami, dime dónde vas a resumir Sé que te despezo, man Y de una despecha me es un bebé Si quieres, te hago un bebé Te traigo la flambea Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchar el rebelde Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Y así no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerse lo que me dijiste Lévite Dale, dale, escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Te aseguro, sube lo más seguido Me paso jangrando A ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ven, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no tiene labio Si yo no te escribo Tú no me escribes Ey Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy ya está borracida Pero por dentro Tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes Que me pongo bellaco Nos saved te he charitable No somos nada Pero estamos envuelto Hace rato WhatsApp sin el retrato No guardo mi contacto Pero será trato Dos trago y sabes Que me pongo bellaco No somos nada Pero estamos envuelto Hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todos under water Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Pido con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una tele, necesito un crossover Esta vez me diste, me diste game over Eh, porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Eh, no Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto No somos nada pero estamos envueltos hace rato Pasar sin el retrato no guarda mi contacto Tapito, el camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú no sabes más Tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Estás hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre Dale a cada vez algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Llama a sus amigas donde están Ella llega arriba de un titán Como dice como una diva virtual O los burros caen locos y la van a pasar El seguro está riquísimo Se compra todo carísimo Solo eso es lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Pusemos una cosa que es la corte que no hacemos Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los pernos Es que cuando nos comemos Esa historia siempre que no nos vemos Está caliente y no me quemo Nos rompemos la cama y nos rompemos Y es que la toma te lo que nos rompemos Cuando somos un pepe Pero no te hay que tener pego En Rambo Es que nos comemos siempre y elegante Pásalo con ella Te mordí Me meto en una busadora Te gusta que te probé Positas maquinadoras Cuando salen los zapatos Y la maldita enrola Aterriscando en buenos aires Como en media hora Llega la la escuela Vamos pa' mi cama Y nos comemos Solo pones polo Dices que es más rico Está muy durata Y no tiene freno Se monta en el llego Mi guapo es rico Vamos pa' mi cama Allí nos comemos Solo pones polo Dices que es más rico Llega sus ojos veneno Hasta su envidio Se escucha por ti Y es que cuando no comemos Hacemos una cosa Que los dos te conocemos Hey Está caliente y no me quemo Trenimos motores Y se nos rompieron los frenos Hey Y es que cuando no comemos Cállate eso Porque no nos vemos Hey Está caliente y no me quemo Nos rompemos la cama y nos rompemos Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle Siendo que nuevo soy Creer te iba a quedar Por ti Llorando Esa no soy yo Que te iba a montar Cada color Que te enamoro Te cuento No eres tú Soy yo Sí porque tú El idiota eres tú Dile María Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te dejaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero Aquí Te comiste Y me dijiste Que ni siquiera Llegaste a la vestirte Pero te conozco Sé lo que hiciste Ya sé que en nuestra cama Tú le diste Le diste mi blusa Pa' bonita Pero no se ve Tan bonita Mi perfume No se le quita O sea Que el mejor Me tiene sequita Baby Que de mí va a quedar Por ti Llorando Esa no soy yo Que te va a montar Cada color Que te enamoro Te cuento Ahora eres tú Soy yo Si porque tú El idiota eres tú Y te aviso La cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagarte Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero Son cuatro y veinte Pero lo vamos a aprender A toda mi gata La voy a hacer aprender Mientras va al party Sube un video Se pone perra Para el perreo Y la botella Que ella toma La paga su presencia Los brillos en los ojos Ahora son la tendencia Ella no juegue con la competencia Ella no juegue con la competencia Siempre titular no necesita su prensa Y se le mata Y se le mata Sé que lo mata el deseo Tú crees en mí No son cuatro y veinte Pero lo vamos a aprender A toda mi gata La voy a hacer aprender Mientras va al party Sube un video Se pone perra Para el perreo Son cuatro y veinte Pero lo vamos a aprender A toda mi gata La voy a hacer aprender Mientras va al party Sube un video Se pone perra Para el perreo Hola Yo sé que para ti Estar soltera No está de moda Pero si quieres fingir Está bien por mí Aunque sea que me llora Y ya no estoy Pa' darte lo que antes te daba Estoy cansado de esta situación Y no te voy a mentir Que me va bien de nuevo Lo culo, lo trago La gira, lo cero Pero pasas en mente Y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir Que me va bien de nuevo Lo culo, lo trago La gira, lo cero Pero pasas en frente Y siento que muero Y te digo Que te mentiría Si no te digo Que en tus brazos De nuevo volvería Y que podrás estar con nosotros Si sigue siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No era eso lo que querías Por más que no exista un nosotros Que te mentiría Si no te digo que tu brazos De nuevo volvería Y que podrás estar con nosotros Si sigue siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No va a mentiría Porque eso no pasaría No va a mentiría No va a mentiría Hoy, quiere fluir, cansa de pensar Ay, en la la iba a quemar Ay, hoy se quiere soltar No quiere mojarse, solo quiere Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay 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 Y por una nota, yo Te azote esa anécdota Cuando tú quieras Cuento pa' tu bella pena Perrearte la noche entera Salud en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, que aprenta Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Pero siento que hay Y encima de mi bicho Que te quiere sentar La chunga, esto es sentimental Tú, el panty mojado La nota en alta No me ha bajado Sé que estás soltero Y todavía no sabes Y que se acabe Con mi chico y con reo No me gusta pa'l Me gusta pa'l Salimos de trigo Nos fuimos pa' champar Corriendo ganas Llevando champán Mañana te compro un toicon Ey, ey Tú te mueves rico Como las de Eleven Sabes que está rica Y se da guille Porque puede Yo estoy puesto Tú te apuestas ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Dime quién se atreve Dele espacio A los refuerzos El dúo de la historia Yo me modela guillá Me baila guillá Me aloca cuando se quita la ropa Y me provoca pero bien guillá El matatán Con el top y tan Y me lo he pegado 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 Se acorrechao y se quita la boca, se me encanta, se lo pula, cuando se adapta, cuando siente emoción y se jala por la paranta, y esta vez lo chalita cuando se levanta, debajo de la manta. Ella lo baila pegao, 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 y el mago bien apetao, bien pegao, pegao, pegao. Ella lo baila pegao, 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 y el mago bien apetao, bien pegao, pegao, Este menú que usted, la que reconoce, con su forma de actuar, prueba enloquece, la tengo en mi soñar, la cariño, me quiero confesar. No importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama contigo para interpretar mi intención, Y que no aguanto la guerra, por eso me he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, Si no tengo en mi cuenta, yo no me lo, y que no aguanto la guerra, dame un chance. Nigué. No me importa que usted sea mayor que yo, boy, te quiero que tenga mil amores, Yo creo en el destino, boy, tu sabes que ellos tienen sus razones. Eres mayor que yo, boy, te quiero que tenga mil amores, Yo creo en el destino, boy, tu sabes que ellos tienen sus razones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.